Hello, hello mi gente bella, bienvenido a un nuevo video para este canal en esta ocasión le vamos a hacer lo que es el flecheo a este iPhone 13 Pro Max sin mucho que hablar vamos a darle, lo primero es que el celular debe estar apagado, vamos a apagarlo apagamos el celular, se fue ahí, después de haber apagado el celular para entrarlo al modo recovery, vamos a hacer lo siguiente mi gente vamos a presionar el volumen menos y el botón de power al mismo tiempo cuando conectemos el cable, vamos a conectar el cable entonces presionando el botón volumen menos y power al mismo tiempo conectamos el cable presionando esos botones vamos a esperar a que entre el modo recovery o modo DFU se llama acá ya veo, desde que le tire este modo le va a tirar acá en pantalla, le va a tirar las opciones para el flecheo mi gente o si está aquí, si está aquí en esta opción, en iDevice entonces acá, solo la tiene que poner acá, RT, no, espérate iDevice, Smart Flash en Smart Flash te da la opción de descargar el software vamos a elegir el 17.6 mi gente, para no esforzarnos mucho vamos a darle a download ahí ya habiendo dado a download, acá nos sale el porcentaje de carga o sea, de cómo va el software acá dice a 3 MB va, dice que va a 3 MB esta opción, o sea, funciona para los iPhone del X en adelante es el mismo proceso para todo este es un iPhone 13 Pro Max, pero funciona para el 3, el 2, el X, el 11 Pro Max y lo que venga de ahí para allá, si no cambia el formato viene siendo lo mismo y aquí lo que vamos a esperar es a que esto llegue a 100, ahora va a un 2% para no hacerle muy largo el video lo que vamos a hacer, lo vamos a parar aquí cuando ya llegue al 100, continuamos con el proceso para que no se le haga muy largo el video, como les digo en la descripción de este video estará el link de descarga de esta aplicación o de esta página para que puedan hacer el proceso totalmente gratis ya ustedes saben bueno mi gente, como pueden ver ya aquí el tele, o sea, la aplicación descargó el sistema mirenlo ahí donde dice que está descargado ya lo que queda aquí es seleccionar el sistema descargado en esta línea, claro, por ejemplo seleccionamos el que ya tenemos descargado y le damos acá a estas opciones que están acá dependiendo como tú quieras hacer tu flecheo si quieres estar a veces usando tu dato si quieres borrar lo que se vaya todo o sea, si quieres borrar lo que se vaya todo le da acá y así sucesivamente tú eliges la opción que más te convenga de estas cuatro que están aquí yo elegí acá que quite todo y le voy a dar acá a flechar acá, le damos a flash le damos acá a flash de nuevo entonces acá va a entrar lo que es modo flecheo dice que este proceso tomará unos 15 minutos aproximadamente ahí tienes que dejar el dispositivo conectado y ya cuando este proceso termine el dispositivo debe subir o sea, totalmente limpio si tienes cuenta de aclo, es obvio que te la vas a pedir no es que esto va a quitarte la cuenta de aclo esto es lo que quita la contraseña de pantalla o algún Face ID que no pueda desactivar o cosas así, tú sabes pero no te va a quitar lo que es cuenta de aclo ya deben saber eso entonces aquí ya vamos a esperar vamos a esperar a que pasen estos 15 minutos para no hacer el video tan largo lo voy a parar aquí ya cuando vaya a 100 o casi a 100 vuelvo y le pongo la otra parte para que no se haga tan largo este video mi gente, estaba durando mucho ahí en lo que es un 69% y ya cuando vine a ver ya había terminado el 100 por ejemplo, ya cuando llegue a 100 lo que te va a decir esto con gratulencio o sea, se ha completado el proceso ok, mucha felicidad entonces ahí ya podemos desconectar el teléfono ya yo lo desconecté y miren como está aquí ya cuando llene esa barrita el teléfono te va a subir normal, o sea va a entrar el normal sin clave en pantalla como les dije anterior este proceso no quita cuenta de aclo si tu teléfono tiene un aclo no lo va a quitar claro está ahí está mi gente hasta aquí el video espero que les haya gustado en la descripción del video estará el link de descarga de este programa Samuel Technologies se despide